Por ser una población sumamente vulnerable ante el COVID-19, la Secretaría de Salud ha procedido a la entrega de kit humanitario de dignidad y bioseguridad a las mujeres embarazadas como una forma de incentivarlas a que se vacunen. Bueno, muy contentos de ver la afluencia de las personas que están asistiendo aquí en la gran terminal de buses, recordarles a la población que acá se está vacunando a todo mayor de 12 años, no importa las edades, no importa la edad gestacional de la embarazada, también se está vacunando y estamos aplicando segunda dosis a aquellas personas que todavía no han completado su esquema de vacunación. Lograr que la mayor cantidad de mujeres en gestación se vacunen contra el COVID-19 es el objetivo de las autoridades sanitarias que también buscan prevenir la enfermedad entre las embarazadas. Y así es, a todas las mujeres que están embarazadas, ¿verdad?, para protección nuestra y de nuestro bebé, pues vacunarse es una protección, ¿verdad?, y pues les invitamos a que todas lo hagan. En la zona norte, parte de las mujeres embarazadas están acudiendo a las instalaciones del Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula a inocularse y recibir un quito humanitario como incentivo. Esto lo destaca su gerente, Wendy Esteves. Haciendo esta llamada a la población para que acuda a estos triajes móviles para vacunarse que están sectorizando en la ciudad de San Pedro Sula. Así es, dando acompañamiento a las mujeres embarazadas, socializando los servicios que tenemos dentro de Ciudad Mujer para que puedan acudir y puedan gozar de los servicios que son totalmente gratuitos para toda la población femenina del Valle de Sula. Es importante, principalmente las embarazadas, que puedan tener esa conciencia que la vacuna no hace daño. Daño es no vacunarse a tiempo. En edición, Ismael Bernández, Precanal 6, Yulisa Martínez.